Recientemente Jenny de Blackpink realizó una entrevista con la revista Vogue, sin embargo en esta ocasión fue distinto ya que el idol mostró un poco de su casa en Los Ángeles. Si bien no se mostró toda su casa a detalle, los fanáticos quedaron impresionados con lo grande que era, así como que parecía un sitio tranquilo, agradable y relajante, combinando a la perfección con Jenny, mencionando que tiene un buen gusto y que su casa es preciosa. Por lo que fanáticos se dieron a la tarea de buscar más imágenes del lujoso hogar de Jenny, encontrando fotos de lo que podría ser su casa. Y en un foro coreano un internauta publicó el tema, wow, esta es la casa de Jenny en Los Ángeles, compartiendo varias fotos y algunas tomas mostradas en la entrevista coincidían con ellas. Coreanos comentaron que estaban muy celosos de la vida de la idol, y mencionaron que la casa era enorme, aunque les dio un poco de miedo ya que estaban en una ladera de la montaña. Asimismo mencionaron que se parecía a la casa de Iron Man de Avengers o la casa de Ban Ki-hyuk de Hive, sin embargo otros creyeron que esta no era su propiedad. Gracias. 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 Gracias.